En mis primeros años de edad, los viví en Los Alcarrizos, mi familia materna. ¿Votas en Los Alcarrizos? Déjame verla. No voto en Los Alcarrizos. Amarrando aquí, amarrando rápido. Pero no cambiamos. Y fui víctima, una vez más, del caótico tránsito al interno de Los Alcarrizos, con esa duarte que llega hasta allá, hasta Zona Franca, los americanos en esa área. Y vi unos Alcarrizos tan descuidados. Debo reconocer que uno puede apreciar en los municipios de Los Alcarrizos, cierto nivel esperanzador, con algunas cosas que está haciendo el gobierno central. Entiéndase, un teleférico, que de hecho pude ver los vagones incluso moviéndose, pero veo que a nivel municipal se está cayendo a pedazos el municipio. Entonces, ¿qué está pasando con esa gestión encabezada por el alcalde Cristian? Bastante popular y sonado este alcalde, no por cosas muy buenas, que digamos, pero ¿qué está pasando con esa gestión? Realmente, como bien tú señalas, lamentamos mucho como municipio de Los Alcarrizos que esta gran inversión que está haciendo el gobierno central en el teleférico y el metro y también en la autopista circunvalación, lo que llaman Nuevo Camino. Pero lamentablemente te cuento, y de manera oficial te puedo decir, que no sé si ustedes se han dado cuenta que el presidente Luis Abinadera ha estado muy pendiente de Los Alcarrizos, porque pese a esta inversión, el presidente ha bajado cuatro puntos en lo que es este municipio, precisamente por la mala gestión del actual alcalde. ¿A qué se debe esta mala gestión? A la falta de planificación y capacidad, además de visión. Porque si vemos que en el pasado año este municipio tuvo un presupuesto de 780 millones de pesos que no se reflejó ni siquiera en la recogida efectiva de los desechos sólidos. ¿Por qué? Porque este señor llega sin un plan, lo que hace es que saca la compañía que tenía a su cargo la recogida de los desechos sólidos y hace de esto un plan improvisado de decir, no, yo voy a comprar camiones, camiones viejos, camiones del 2007, que fueron tietos que él trajo, lo voy a decir así en buen dominicano, que le pasó una pinturita y lo mandó al taller a cambiarle las mangueras y esto realmente no ha dado pie con bola. Hay un sinnúmero de camioncitos pequeños que están ahí tratando de hacer algo, incluso destechado, sin nada, la basura corriendo, ellos caminando por un lado y la basura cayendo por otro lado. Y si ves el municipio, no ves un parque nuevo, no ves acondicionamiento de lo que es la estructura de los alcarrizos, horrible. O sea, lamentablemente, ¿qué está pasando? Los alcarrizos eligieron mal. Eligieron una persona que no tenía un currículum para hacer un trabajo óptimo por nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal!